¡Así! ¡Así! ¡Así me gusta a mí! ¡Esa! 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 ¡Porque te quiero! ¡Porque te quiero! ¡Quiero! 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 ¡Producciones musicales contigo, Perú! ¡Presenta! ¡Del consagrado mensajerito andino! ¡Arriba Macarín! ¡Melgar Puno! ¡Cómo dice! No me caso, no me caso, no me caso con la herminita Quiero alejarme por no casarme Porque no quiero andar llorando Porque no quiero andar sufriendo Y yo la quiero, yo la amo, yo la adoro más que a mi vida Pero no quiero el matrimonio Porque no quiero andar llorando Porque no quiero andar sufriendo No me caso, no me caso, no me caso, no me caso con la hermita No me caso, no me caso, no me caso con la hermita No me caso, no me caso, no me caso con la hermita Porque no quiero andar llorando Porque no quiero andar sufriendo No quiero casarme con mi punañita Porque no quiero ser atormentado Pero si la quiero a mi cusqueñita Por su amorcito, por su cariñito No quiero casarme con mi punañita Porque no quiero ser atormentado Pero si la quiero a mi cusqueñita Por su amorcito, por su cariñito Para gozar, para bailar, para vacilar, para vacilar ¡Dos a la noche! ¡Arriba a Cusco! ¡Ángel Guayaconza! ¡Rafón Rafael! ¡Mario Lasteros! ¡Checo Chalito! ¡Arriba a Cusco! Estres Arte Producciones ¡Para el Perú y América!